¿Sabe usted de algunos otros que participan en política, familiares y yernos y primos y de otras instancias, sí o no? Sí, sí. Por Dios, se menciona todo lo que con cierta intención pueda lastimar. Pero a mí lo que me gustaría muchísimo es que se viera si cada uno de ellos no tiene capacidades, aptitudes o no está trabajando. Realmente está ahí esperando que se haga el milagro, ¿no? O están metidos en la talacha. Yo respeto mucho a las personas. No voy a negar, quiero a Marta. Muchísimo. Es mi amiga. Aparte de eso, hace tiempo que Fernando está trabajando con nosotros. Mucho. Es un muchacho brillante. Muy disciplinado. Muy entregado a su trabajo. Y estoy muy, muy orgullosa de que esté cercano a nosotros. Es un fenómeno político. Es un líder. Es un hombre interesante. Lo observo, lo veo. Y me impresiona. Su liderazgo, su capacidad de comunicación. En lo personal le tengo estima, aprecio. Es mi amigo. Lo admiro, lo respeto. ¿Qué es el hombre inteligente? Si él es presidente, ojalá y me invite. Porque yo no lo entiendo. Y estoy diciendo porque él dice, él dice, y él dice, y él dice. Y yo digo, señor, señor, ¿qué le dice? Al señor Andrés Manuel, mis respetos, mi deseo porque tenga buena suerte. Es un hombre inteligente, bueno para el debate, comprometido con causas. Es un candidato de causas, no hay duda. Un hombre muy experto para el desarrollo sustentable, ecologista. Es un hombre culto, honorable. Pero no es político, es un ciudadano. Entonces, nadie le quería creer, ni me va a querer creer a mí, pero yo solamente he platicado una vez con él. El día, un domingo, que iba a protestar como candidato ante el partido. Jamás lo vuelto a ver.